¿Comida? Ahí va Wendy Wendy Wendy, ponete la servilleta Wendy Mira como come hamburguesa Muy bien, Wendy ¡Rico, Wendy! Wendy Wendy ¡Ey! ¡Está rico! ¿O qué? Todo, Wendy, te come Saltan unos pedacitos Wendy ¿Está bueno, Wendy? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Wendy, ¿qué quiere ahora? Muy bien ¿No quiere más? ¿No quiere más? ¿Ya está? ¿Está llena? Wendy ¿Está llena? ¿Está llena? ¿Está llena? ¡Ok! Ok, ¿ listo? Bueno, chau, Wendy ¡Chau! ¡Chau! no 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 ross no ah 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 No, 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 no. No, 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 no. He just stole the breath. He's all over the place. Odin has way better manners. Like, way better manners. Pippin, you have some growing up to do, buddy. No, it was still promoted. He just stole the breath. He 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 he. He he. He he. I just. He he. He he. He he. 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 He.